hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de carlos esquivel y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido carlos a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 89 mil visualizaciones el segundo también hace tres años con más de 16 mil el tercero hace dos años con más de 573 mil y su cuarto vídeo hace un año con más de 7 mil 100 reproducciones como pueden ver tiene en promedio entre 2 y 3 años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace siete días y ya tiene más de 100 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro semanas con más de 29 mil el tercero con más de 98 mil hace cuatro semanas y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 34 mil reproducciones como pueden ver es un canal bastante activo en un mes ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene siete meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 3.1 millones de reproducciones el segundo más popular hace cinco meses con más de 955 mil el tercero con más de 861 mil hace cuatro meses y su cuarto vídeo más popular hace ocho meses con más de 780 mil reproducciones como pueden ver es un canal bastante estable y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que carlos al día de hoy tiene en total 68 vídeos disponibles 96 mil 700 suscriptores más de 14.8 millones de reproducciones en total que el canal se creó en eeuu el 3 de febrero del 2015 que se encuentra en el ranking número 2018 en los eeuu y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 7.6 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir solamente en los últimos 30 días supera los 1.3 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de mil 345 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 672 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil este otro 5.42 6.73 7.56 8.96 9.95 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.76 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como acaban de ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil y nos da un total de 5 mil 43 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 1.3 millones de reproducciones solamente en los últimos 30 días y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal si tuviera el cpm más bajo serían como mínimo 336 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 5 mil 400 dólares si tuviera el cpm más alto y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil según mis cálculos podría estar generando alrededor de 5 mil 43 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de 85 mil 561 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando alrededor de 5 mil dólares al mes o bien alrededor de más de 85 mil pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo